¿Qué es la Asamblea Política Bilingüe? Y para todas las asociaciones que en Cataluña luchamos por la igualdad de derechos lingüísticos. A finales de 2021, en noviembre, el Tribunal Supremo ratificó una sentencia que había sido recurrida por la Generalitat en la que se establecía que todos los centros educativos públicos y concertados debían dar como mínimo un 25% de horas en castellano y como mínimo un 25% de horas en catalano. Esta sentencia, por tanto, era firme desde el noviembre de 2021 y desde el mismo momento que se hace firme la Generalitat dice que no la va a cumplir. Y el Gobierno de España se mantiene en silencio y hace, digamos, declaraciones contradictorias alejadas de su deber de hacer cumplir las leyes y de ser un ejemplo de salvaguardar nuestro Estado de Derecho también casualmente en Cataluña. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que hacemos es unirnos con otras asociaciones. En este caso, la Asamblea Política Bilingüe lideró la plataforma Escuela de Todos y recogimos firmas a pie de calle de familias que quisieran adherirse a una demanda de la Asamblea Política Bilingüe para pedir la ejecución forzosa a la sentencia. Porque sabíamos que la Generalitat no iba a cumplir los términos establecidos por el tribunal en la sentencia y también sabíamos que el Gobierno de España no iba a provocar esa ejecución. Y así fue. Y entonces recogimos, bueno, 1.645 familias se unieron a nuestra demanda, la presentamos ante el TSJ Catalán y logramos que se legitimara nuestra asociación como entidad, digamos, habilitada para reclamar la ejecución de la sentencia. Y a nosotros se reunió, por tanto, a las 1.645 familias que apoyaban esa ejecución. En todo ese proceso, digamos, que logramos que el TSJ fuera marcando unos plazos estrictos a la Generalitat para hacer el cumplimiento de la sentencia. Y se puede decir que hasta que finalmente la sentencia se bloqueó porque se aprobó una ley y un decreto en el Parlamento de Cataluña, a todas luces inconstitucional, pero que tenía como único objetivo que era bloquear la aplicación de la sentencia al 25%, hasta ese momento la Asamblea Política Bilingüe ha liderado todo el tema jurídico para conseguir que la sentencia se pusiera en marcha. En julio, el 28 de julio, el TSJ hace público que prefiere enviar al Tribunal Constitucional la ley y el decreto y paralizar de momento la aplicación de la sentencia. Y actualmente estamos en ese limbo jurídico en el que estamos esperando que el Constitucional resuelva si es inconstitucional o no, pero mientras tanto los alumnos catalanes siguen sin poder estudiar en castellano y, peor aún, no podemos de momento encontrar un instrumento que permita a las familias presentar recursos para conseguir que sus hijos estudien en castellano. Pero lo hemos hecho totalmente solos porque no hemos tenido ayuda del Gobierno de España, de la Atención de Educación en Cataluña y, por supuesto, tampoco del Ministerio de Educación.